... Estamos efectivamente recibiendo al representante del Ravi Shankar y la Fundación del Arte de Vivir acá en San Salvador de Jujuy lo estamos declarando visitante distinguido esto en base a un trabajo de espiritualidad un trabajo muy fuerte que vienen realizando muchos jujeños y que hoy se hace eco con esta tan importante visita acá en el Teatro Mitre así que bueno, junto al Presidente del Consejo Liberante acompañando estas movidas que se dan en la capital jujeña que nos parecen muy importantes destacar y bueno, con todo el apoyo tanto del gobierno de la provincia como del gobierno municipal destacando lo que son este tipo de actividades Es un incentivo para incrementar lo que es la vida lo que es la solidaridad y lo que es la paz en lo que vendría a ser todos los jujeños La búsqueda constante de la paz espiritual de la paz interior nos parece que es fundamental y bueno, poder escuchar este tipo de disatracciones nos parece que es fundamental Sí, efectivamente, en realidad la idea es bueno, entregarle un decreto recibiéndolo, bueno, en este caso un referente tan importante de la Fundación del Arte de Vivir y bueno, dar la bienvenida a nuestra ciudad y bueno, y que tenga ojalá tenga un lindo evento sé que hay mucha gente interesada en participar de estas jornadas de meditación que se van a realizar así que bueno, nada más que eso realizarle lo mejor de su estadía acá en San Salvador Bujú y le entrega el decreto correspondiente Inculcar también lo que es el amor y la paz en todos los jujeños Sí, por supuesto, siempre es muy bueno sobre todo sabiendo, digamos, el renombre internacional que tiene nuestro visitante en este caso, por supuesto que tiene que ver con la paz con el arte de vivir con la paz interior así que bueno, muy contentos y esperando, tengo una gran jornada